Mire, yo creo algo cuando acepto testimonio de alguien, cuando no lo verifico yo directamente, cuando no lo razono yo directamente. Todo lo que es historia lo sé por fe, por transmisión cultural, por fe humana. Dentro de lo que es historia está, por ejemplo, la existencia de Cristo como ser históricamente comprobado y hechos, que llamamos milagros, que demostraban que él hablaba con autoridad divina, que no era un cualquiera inventándose cosas. Esa es la base racional de la fe cristiana. La fe cristiana no es una filosofía, no es una invención de nadie, es la transmisión de hechos históricos conocidos, observados por una serie de testigos que finalmente dieron su vida por ese testimonio, que hablaban con toda sinceridad, con conocimiento de lo que decían y con sinceridad para decirlo aunque les costase la vida. Esa es la base de la fe cristiana. Por lo tanto, estamos hablando de una realidad que no depende, como he dicho, de ningún tipo de lucubración filosófica. Los apóstoles no hicieron ningún tipo de sistema filosófico kantiano ni de nadie. Simplemente dieron testimonio de lo que habían visto y oído. Lo dicen así explícitamente, lo que hemos visto y oído, lo que calparon nuestras manos. Eso es lo que os estamos comunicando. Y Cristo, naturalmente, tuvo que apelar a lo que eran pruebas de su autoridad divina. Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado. Pero vine, las hice, las visteis y no queréis creer, no tenéis justificación alguna. Así lo dijo. De modo que estamos hablando de una manera razonable. Como, repito, la fe cristiana no es un sistema filosófico inventado por nadie. Es la constatación del hecho histórico de la venida de Cristo, de sus obras, de sus enseñanzas, de sus milagros, que dan valor sobrenatural a todo lo que nosotros aceptamos por su testimonio y el de los apóstoles que convivieron con él y que dieron su vida por ese testimonio.